SINERGIA INFORMATIVA Toda la información política que tiene que ver con todo Con la educación, con la salud, con el empleo, con la seguridad Con absolutamente todo Con la platica que incluso nosotros podemos pedir prestada para necesidades Ahí también hay decisiones políticas y iniciativas Tanto que, por ejemplo, las tasas de interés las manejan en el Banco de la República Pero finalmente también hay un montón de relaciones, interacciones Que se relacionan precisamente con lo que está pasando en el gobierno Cómo actúa el gobierno Y además hasta el gobierno nombra a quienes hacen parte de esa junta directiva Por ejemplo, Secretario de Hacienda En fin, de una y otra manera hay interrelación Todo tiene que ver con lo político Por eso es tan importante que nosotros participemos en lo político Por eso es tan importante que pensemos que el 29 de octubre que viene Es una fecha que de verdad debemos pensar nosotros como importante Que debemos agendar Que debemos poner ahí en el calendario de una vez Poner en el calendario físico, en el calendario virtual Para que nos avise Pero obviamente no nos vamos a quedar quietecitos y callados hasta el 29 de octubre Hasta que nos suene la alarma No O sea, la alarma para que vamos a votar a las 8 de la mañana No Desde ya hay que ir pensando quién puede ser Ese hoy candidato a la gobernación por el cual yo voy a votar Ese hoy candidato a la alcaldía de su municipio, de la ciudad Por el cual yo voy a votar Ese diputado, ese concejal, ese Edil Desde ya Y como ya estamos en la recta, digamos Si no la final, por lo menos la que sí nos va a llevar Con cierta certeza hacia esas elecciones del 29 de octubre Porque ya sabemos cuáles son los candidatos Entonces es bueno ir pensando en ellos Y pues de verdad Lo que quiero decir con esa introducción larga Es que no soslayemos lo político Lo político es muy importante Para que nos muestre un botón Hoy por ejemplo quiero empezar con Lo que ha decidido hacer El IDEA Que es el Instituto para el Desarrollo de Antioquia El IDEA Que es un banco Un banco que pertenece al gobierno departamental Tiene muchas empresas Es un grupo empresarial Como nos lo dijo aquí Julián Vázquez Hace unos días que estuvo invitado a Sinergia Informativa Estoy hablando del gerente del IDEA Es un grupo empresarial con muchas empresas Y ahora le dio por crear otra empresa Que tiene que ver con la posibilidad de hacerles préstamo A las personas más necesitadas del departamento De una manera muy fácil Vamos a empezar escuchando primero a Julián Vázquez Así muy cortico Con lo que el IDEA ha dicho que es apostarle a la gente Una forma distinta De llegar a la gente El IDEA Por su imposibilidad jurídica De no poder prestarle a la gente Todavía le hacía falta seguir impulsando iniciativas Y esa era una deuda latente Pensando en la gente Pues que se creó No lo he dicho Bueno Aquí nos lo dijo él en una entrevista hace poquito Hablamos de Fintech Antioquia Que es una financiera tecnológica de Antioquia En Colombia también hay una Que quiere decir esto No lo he dicho No he dicho todavía el nombre Ni siquiera de cómo se va a llamar la empresa nueva de la IDEA Pero es que más importante que el nombre Es lo que puede pasar A través del celular Se puede pedir un crédito Desde 300 mil hasta un millón de pesos Un crédito para el diario Para evitar precisamente Ese tipo de crédito especulativo inmortal A veces Que es el del gota a gota Que es el del pagadiario A usted le prestan 300 mil pesos Y en una semana Usted ya tiene que pagar A veces Hasta 450 mil pesos Hasta por el 50% Pero bajémosle siquiera Ese interés especulativo 20% Entonces Por 300 mil pesos Que le prestan Ya dentro de una semana Usted tiene que Pagar el 3 por 2 6 O sea El 20% Es 360 mil pesos Eso es terrible Y la gente bien necesitada Lo que termina Metiéndose en problema Porque Esos cobradores Del pagadiario Del gota a gota Son Pues ilegal además Son Incluso capaces De Lo más extremo Que ha pasado Que es incluso Matar Incluso Atentar Contra un familiar Porque usted no le paga Entonces Por eso Pensando en la gente Es que la idea Se ha Comprometido Con esto que se llama Credit Antioquia Ese es el crédito Ese es la El fintech De que yo le he venido hablando Llama Credit Antioquia La idea es un grupo Empresarial Para el desarrollo De Antioquia Y ahora tiene Esta nueva empresa Julián Vázquez Ha hecho Gigantes esfuerzos Por el desarrollo De Antioquia Y del país Fiduciaria Central Rodentan Valor Más Gen Más El principal Proyecto Que ha tenido Y creo que va a tener Colombia En materia de energía Y Y el cual La idea Y la gobernación De Antioquia Es un dueño Del 53% Denotan Que la idea Ha sido Un eje Transformador De la calidad Económica Y social De Antioquia Y del país Si Ahora entonces Se viene con Credit Antioquia Que vuelvo y digo Para que lo vayan Entendiendo Es la posibilidad De un crédito A través del celular Mejor dicho Quiero presentarles Este sketch Un grupo Que se llama Los de La acera de enfrente Grupo de teatro Que quiso En la presentación En el auditorio De LIDEA De este nuevo De esta nueva empresa De LIDEA Credit Antioquia Quiso decirlo De manera Muy lúdica Pedagógica Y lúdica De que se trata De ese Credit Antioquia Entonces en este sketch Vamos a ver Como una persona Que estaba Recurriendo A uno de esos Pagadiarios De repente De repente Se encuentra Con una amiga Metida De esas que dicen No, no se te ocurra No se te ocurra Meterte en esos líos Nada de gota a gota Nada de pagadiario La idea viene ahorita Con la posibilidad De que a través De celular Hagamos un préstamo Veamos el sketch La forma Ya hay los datos Ya que es muy fácil Miren Ahí está Listo Ya Me pongo juicioso Presto el millón Sí Ahorro tres veces Todo lo que me venden Pero si Con lo que me compre Ahorro Y ahorro Y ahorro Hay gente En la que uno No tiene que confiar Exactamente Entonces yo compro Ahorro Compro Ahorro Llevo mis floticas Pago ese milloncito Y subo mi historia De crédito Y le ayudo a mi familia Y por la placa Forma Y seguro Y seguro Que Ay no 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 Cómo no arrodillársele y cómo no darle un regalo, cómo no agradecerle de cualquier manera a esa persona que como les conté ahorita llegó diciendo venga hombre no sea bobito no se vuelva a meter con esos enredos del pagadiario del gota a gota, mire qué fácil, entonces vieron ustedes cómo a través del celular se puede tranquilamente ingresar a la página del IDEA y encontrar credit antioquia y ahí es facilísimo, ahí usted encuentra incluso el monto, yo quiero que me presten un millón de pesos ahí aparece, aquí no va a ser tan fácil pues obviamente pero les estoy dando la idea de lo que pasa en el IDEA con credit antioquia entonces aquí es el monto y usted dice quiero pagarlo a 15 días o quiero pagarlo a 30 días o quiero pagarlo a 60 días y ahí mismo le sale inmediatamente cuánto paga por ese villocito de pesos y quiere que le presten y es tan fácil que todo se ve ahí, clic y ahí no lo prestan, así de sencillo, confiando además en usted bueno es una cosa maravillosa pero ya yo simplemente les estoy antojando ustedes ya tienen que entrar a la página del IDEA, buscar credit antioquia y ahí les aparece toda la información claro que yo me voy a comprometer en traer esa información ya más detallada, más pedagógica, más didáctica porque de verdad que me parece maravilloso, esto me parece mucho al banco de los pobres es el que creó Luis Pérez cuando fue alcalde de Medellín, que luego se convirtió en banco de las oportunidades luego dejó de ser un banco de las oportunidades locales y se convirtió en un banco de las oportunidades nacional porque como a los pobres no les prestan porque no tienen supuestamente con qué pagar entonces aparece el banco de los pobres o banco de las oportunidades y ahora aparece credit antioquia que es que el Estado a través de la gobernación y a través de la IDEA confíe en usted y le prestan la platica para que pague los servicios, para que pague el arriendo, para que surta la carretilla si es que usted está vendiendo mangos, maravilloso bueno, vamos aquí en una corta intervención a Hernán López quien va a ser en adelante el gerente de Credit Antioquia Nace Credit Antioquia como la primera iniciativa digital pública de Latinoamérica esto es potente, esto es los antioqueños al servicio de los antioqueños al servicio del país, al servicio de Latinoamérica estamos marcando ruta, estamos marcando ruta y dar servicio y dar oportunidades de crédito ¿Qué nos hace diferente? Tenemos el respaldo de la gobernación de Antioquia ¿Qué más diferencia que es? De propósito, el gobernador de Antioquia, Aníbal Guevira Correa quien estuvo en la presentación de Credit Antioquia dice que el crédito a través de esta nueva empresa de la IDEA tiene que ver con responderle a la necesidad de equidad en el departamento pero antes habló de la equidad en la educación como es tan importante para nosotros hablar de la educación ¿a qué se refiere el gobernador con E de educación en la equidad? Que es una extraordinaria alegría que paralelamente al nacimiento de Credit Antioquia esté naciendo para la realidad y la vida el CESA, el Sistema de Educación Superior de Antioquia y que hoy le estemos ofreciendo como nunca en la historia de Antioquia se había hecho ni en la historia de ningún otro departamento de Colombia y habrá que ver qué posibilidades similares se estén dando en otras regiones en América Latina estamos ofreciendo 8 mil cupos de diplomados y cursos para este semestre a miles y miles de jóvenes en toda Antioquia y entonces por supuesto hablando de la E de equidad ya se refirió a Credit Antioquia ¿por qué es tan importante para fortalecer la equidad en el departamento y ojalá en el país una empresa nueva como esta? por eso por eso Credit Antioquia es una tremenda herramienta en esa dirección de la equidad en los gobiernos de la equidad y la vida porque además al adicto de la educación está el crédito para ponerle esos contratos es a la equidad emprendimiento y empleo para el emprendimiento sobre todo los que no tienen capital ¿qué se necesita? el crédito y se necesita la capacitación y la formación la educación y ahí se combinan esos dos vectores para generar oportunidades y para generar equidad bueno entonces qué rico Credit Antioquia para todos los que en Antioquia necesitan un crédito rápido un crédito fácil y un crédito barato se logra a través del celular no hay que entre en la página web de el IDEA Instituto para la Ayuda de Antioquia y ahí va a buscar Credit Antioquia y van a encontrar más elementos corte para mensajes el centro de salud La Esperanza que funciona la comuna 13 y la comuna de San Javier está desde la fecha cerrada porque en este momento por suspensión temporal pues de de su atención debido al avance del plan de trabajo que está realizando Metro Salud para los cambios de la infraestructura hospitalaria local los usuarios de la EPS Sabia Salud y la población sin aseguramiento en salud que habitualmente recurren a este centro de salud La Esperanza de la comuna 13 en San Javier pueden entonces ahora dirigirse mientras se realizan estas adecuaciones a la unidad hospitalaria de San Javier que son en estos momentos son o perdón son 4.800 las personas de la zona noroccidental que están asignadas para este punto y que se van a beneficiar con las obras de infraestructura porque va a quedar muy bien mejor dicho para que nos desenredemos Valentina Sosa Carvajal es la gerente de Metro Salud que ella nos diga qué hacer queremos contarle a toda la población del distrito de Medellín que iniciamos obras de mejoramiento de infraestructura en el centro de salud La Esperanza donde serán intervenidos algunos servicios como consulta externa odontología toma de muestras de citología y toma de muestras de laboratorio entre otros con el fin de dar cumplimiento a los estándares de habilitación en salud y además para brindarle a todos ustedes una atención oportuna segura y de calidad es por esto que tendremos suspensión temporal de estos servicios y toda la población que acude a este punto de atención podrá dirigirse a la unidad hospitalaria de San Javier y a los demás puntos de la red de Metro Salud Muy bien La Alcaldía de Medellín en alianza con el Comité Internacional de Rescate formaron a 101 maestros de 7 instituciones educativas oficiales del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y a 100 agentes educativos de 25 unidades de servicios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en atención a la primera y segunda infancia con el fin de fortalecer la educación inicial en el distrito ¿de qué se trata? esto que aparentemente suena como tan que rico para esos maestros y que rico para esos agentes educativos del ICBF no que rico para nuestros niños que rico para los niños de la primera y la segunda infancia que van a tener siempre la posibilidad de contar con estos expertos formados en el distrito de Medellín con el Comité Internacional de Rescate Juan David Agudelo Restrepo él es el secretario de Educación de Medellín y nos amplía esta información la Secretaría de Educación del Distrito de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín en alianza con el Comité Internacional de Rescate ha desarrollado actividades muy importantes en materia de formación en primera y segunda infancia para nuestros docentes y los agentes educativos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar formación que se ha desarrollado en el marco y en el ámbito de MOO que es nuestro centro para la innovación y la formación del maestro con este tipo de formaciones mejoramos nuestras capacidades institucionales para atender a nuestras niñas y niños de primera y segunda infancia y avanzamos en la transformación educativa de la ciudad Beatriz Gómez López quien es una maestra de la institución educativa Juan de Dios quien hizo parte de este proceso de formación ella dice que este es un programa que le sirve a los docentes como herramienta metodológica para el trabajo cotidiano con los niños niñas niños y niñas adolescentes no dice ella sabemos los docentes de educación infantil que el juego está inmerso en los niños desde que nacen hasta que llegan a su juventud entonces es necesario que tomemos conciencia estoy hablando en nombre de Beatriz Gómez López maestra de la institución educativa Juan de Dios que dice que es necesario que los maestros tomemos conciencia de la necesidad de implementar todos los días de nuestra labor docente las prácticas de la lúdica en el proceso de educación integral y eso es lo que se ha aprendido entonces en este proceso de formación de docentes más agentes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en este proceso de formación hagamos un corte para mensajes y ya regresamos con más de 80 uniformados y una estrategia de investigación articulada se inició la intervención integral en la comuna 3 Manrique nororiente de la ciudad de Medellín el brigadier general José Gerardo Acevedo Osa quien es el secretario de seguridad y convivencia ciudadana dice que después de un consejo extraordinario de seguridad que se llevó a cabo en la alcaldía distrital con la policía metropolitana del valle de Aburrá y con la fiscalía seccional de Medellín se tomaron medidas de choque para enfrentar los hechos de orden público que últimamente se han venido desplegando lamentablemente en la comuna 3 Manrique medidas que dice José Gerardo Acevedo Osa en sus primeras horas ya entregaron muy buenos resultados seguido el informe de la policía metropolitana del valle de Aburrá en el despliegue en puntos estratégicos de Manrique se realizaron 3 allanamientos se lograron 3 capturas por parte por parte ilegal de armas se recuperaron 4 motocicletas y se incautaron 2 granadas de fragmentación además bueno además de otras armas mejor dicho brigadier general José Gerardo Acevedo Osa secretario de seguridad y convivencia de Medellín en contarles que esta comuna pues lamentablemente es la que más homicidios digamos o más aumento ha tenido en lo que llevamos de este año de 20 homicidios que lleva esta comuna 11 son por intolerancia que también es bueno este llamado para la comunidad porque son hechos de no convivir bien al interior de sus casas al exterior cuando están disfrutando de esos 20 homicidios ya se han esclarecido 8 de los mismos y bueno vamos a seguir trabajando para poder generar este ambiente de tranquilidad que necesita Medellín que necesita esta comuna por ello los operativos que se han realizado los resultados que se han dado y vamos a seguir en estas actividades el tiempo que se requiera y la presencia va a ser permanente mientras que la situación no llegue a su normalidad bueno y cuando estamos en Feria de Flores esta notica que es un poquitico light pero además es muy importante por lo que significa por la belleza que durante esta época nosotros empezamos a ver en nuestra ciudad no solamente por su belleza natural por su belleza intrínseca sino porque la Feria de las Flores le da también colorido y le da sabor y le da alegría es que por esto es que vale la pena contar esto en todos los municipios especialmente en el municipio de Medellín o distrito de Medellín los visitantes los habitantes pero también los visitantes a propósito de esta feria pueden apreciar por esta época del año una gran variedad de plantas florales y dice nuestro invitado que seguía se los presento solo en el valle de Aburrá existen 69 parches verdes considerados micro bosques en medio de la ciudad 89 parches verdes considerados micro bosques en medio de la ciudad que gracias a sus árboles a los arbustos y a las plantas hospederas sirven de refugio brindan alimento y se convierten en corredores ecológicos para un sinnúmero de animales y eso hay que empezar a observarlo y eso hay que empezar a cuidarlo eso es lo que lo dice Alberto Peña Castro quien es el supervisor de proyectos parches verdes del área metropolitana del valle de Aburrá el proyecto parches verdes aporta a los entornos urbanos un componente muy importante que son las denominadas arbustivas nutricias y hospederas estas especies juegan un papel importante en todo el ecosistema y máximo en el entorno urbano en donde estamos constituyendo esos pequeños bosques urbanos que van estructurando con diferentes especies hemos sembrado por cada árbol tres hospederas y en un total de 86.645 plantas estas especies permitirán en un futuro en la medida que van desarrollando estructurando el pequeño bosque que hemos tratado de intervenir en diferentes predios por ello consideramos que ha sido muy importante la apuesta a aportarle al valle de Aburrá en los diferentes municipios con estas plantas que son de exuberantes flores y con unos colores vistosos bueno los dejo con nuestra campaña con esta invitación a que seamos reflexivos y que participemos el 29 de octubre en las elecciones regionales y locales pero eso sí con la convicción de que no vamos a votar por la gente que ofende que injuria que calumnia que es infame con esta invitación los dejo muchas gracias chao que rico que ya se vienen estas elecciones las locales y las regionales 29 de octubre próximo vamos a participar con entusiasmo con las ganas de elegir a los mejores y con las ganas de elegir a los que propongan a los que estén pensando realmente en nuestras necesidades y en nuestros problemas a quienes estén pensando realmente en acercarnos un poquitico más a la felicidad no con sus intereses mezquinos bajos y verrugas ello no va a permitir que nos acerquemos a nuestra felicidad ellos son sus intereses los particulares los egoístas los políticos politiqueros muchas veces los económicos no aquel que piense en propuestas tiene en su cabeza un principio básico de participación en esa profesión que escogeo que es la de ser político principio del interés general así que invitación muy especial a que participemos ojalá masivamente ojalá no haya apatía ojalá quienes quieren seguir difamando injuriando calumniando haciéndole daño al otro no hagan que siga bajando el porcentaje de participación porque con esas peleas la apatía incrementa entonces de verdad que digo que participemos convencidos de que habrá por quién votar más no por aquellos que vuelvo y digo quieren sacar sangre del contendor político pensando en sus propios intereses y no en los intereses generales que no 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 no